Y la historia se presta a ser contada en el apocalipsis de los tiempos Y dentro de cien años todos juntos nos veremos las caras desde el suelo Alma, corazón y pan, vamos dejo a la guerra y ya no vuelve más Alma, corazón y pan, fue comprometido por la humanidad La vida no vale nada, vida no vale nada, sin modo que el asesino Cogió por otro camino y preparó trasera a la vida No vale nada si se sorprende a tu hermano Cuando surge de antes que madrón que se le preparaba la vida no vale nada Si va a trocar por minuto y después por la luz se recibe la jornada Alma, cuando mires a tu alrededor Simplemente te presenta el agardero Que el Señor te dé su mano y a través de Él Que te interesa que tus viejos crecen bien Y ojalá que en el momento del adiós No me recuerdas como te recuerdo yo Quien más que tú Con un alma, un alma y un soltero Abre la tierra, sin agua y sin tracón ¿Quién más que tú Trabaja en años con vos? ¿Quién más que tú Me desencia Para ser gran fero ¿Quién más que tú Con un alma, un alma y un soltero?